Mi nombre es Juan Vicente Zuluaga, soy el coordinador creativo de Telemedellín y llevo siete años y medio en el canal. Yo llegué a Telemedellín porque necesitaban un editor, hice una prueba de admisión y me admitieron. Hacía Plan Planeta, un programa que se llamaba Medellín City y luego empecé a realizar un proyecto que se llamaba Proyecto Darwin. Hice varios para los 15 años con Sacha, que era una perrita, iba caminando por la ciudad. He estado haciendo Que Hay Vecino, Quiere Medellín. Telemedellín para mí es un montón de gente que está loca, que son como raros, pero son muy divertidos. Y un mensaje de 20 años es que ya tenemos casa propia, ya nos fuimos a vivir solitos y eso es muy bueno y bueno, hay que seguir trabajando para poder tener una adultez digna y una vejez muy buena.